En el primer tiempo se jugó bastante bien y en el segundo tiempo el rival ya equiparó fuerzas y ya nos complicó el juego. Pero no es fácil. Esto a nosotros lo que nos sirve es para ganar en confianza, que el equipo vaya ganando en confianza. Luego de haber estado encerrados en una habitación en su departamento por los problemas de salud que todos conocemos. Bueno, le pusieron la espalda al equipo, quisieron jugar, hicieron el máximo esfuerzo que pudieron. En el segundo tiempo era lógico que nos podía llegar a pasar que el rival nos opere desde la parte física, pero supieron aguantar bien el resultado. O sea, no es fácil con ocho jugadores con diferentes problemas, especialmente todos con problemas de COVID que lo superaron, pero que lo han pasado muy mal. Pero bueno, se logró un triunfo que para nosotros es muy importante. Le da confianza a los muchachos, nos permite seguir trabajando un poco más tranquilo y de Alcán adelante, bueno, seguir preparando el equipo. Imagínate que hay jugadores que han vuelto hace cuatro días. O sea, Barreto hacía no sé cuánto que no jugaba desde el primer partido en el año, después de su lesión grave que tuvo. Y los otros muchachos, con todos los problemas que todos saben, que acarrea esta enfermedad, les costó muchísimo recuperarse. Así que, bueno, le pusieron el hombro al equipo, se esforzaron, hicieron un... Yo lo que destaco de ellos es, hoy, el esfuerzo, la actitud, el sacrificio que han puesto después de tantos días sin entrenar, después de tantos días de haber estado guardados en una habitación, y hoy salir a la cancha a competir, hicieron un sacrificio enorme los muchachos. Gracias.